El sindicato de cometer el feminicidio En el hecho que causó, reitero, consternación en el país El juez 25 de control de garantía de Cali Determinó medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario En contra de Andrés Gustavo Ricci García Quien ha señalado de ser el presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental La ex campeona mundial de patinaje colombiano Luis Mery Tristán Muerte que, reitero, generó escosor en el ámbito deportivo Jimmy Dranwer, ¿qué dice o qué dijo al respecto? Primero que nos embarga un profundo dolor Por la muerte violenta de nuestra líder deportiva De nuestra deportista Gloria para el deporte vallocaucano La información que tenemos, que nos suministran las autoridades Es que el día de ayer, cerca de las 11 de la noche Recibimos un reporte, una llamada Sobre una discusión Una situación que se presenta al interior de una vivienda En el sector de Cabullar Que conduce al cerro de Cristo Rey Inmediatamente ingresan las autoridades Entró la policía y la fiscalía Y encuentran el cuerpo de Luis Mery impactado con armas de fuego Y se encuentra una persona al interior de esta vivienda Al parecer con un estado de licoramiento Nos informan que es la pareja sentimental de nuestra deportista Y por eso fue capturada a esta persona Y presuntamente es la responsable de los hechos Que quitaron la vida a nuestra deportista Luis Mery Tizán Es un hecho que embarga a toda la capital de Valle del Cauca Que a todas las autoridades nos tiene con todos los activos Investigando y esclareciendo lo que pasó Presuntamente parece un feminicidio Pero esperamos que la autoridad de la fiscalía Que es la autoridad encargada de esclarecer esa situación Nos de un parte y nos informe exactamente De que ocurrió en la noche de ayer Al interior de una vivienda en el sector de Cabullar Que conduce a Cristo Rey Secretario, se especula de un allanamiento en ese mismo lugar ¿Eso ocurrió antes? ¿Sí sucedió? No, no, lo que hay una información es Nos hacen el reporte a las autoridades Y la policía y la fiscalía ingresan a la vivienda Para esclarecer lo que pasó Para atender el llamado de las autoridades Y verificar la información que nos presentaron No tengo información de un allanamiento Por otros propósitos distintos Al de identificar el reporte que se hizo Sobre el fallecimiento de esta persona Secretario, este hombre se encuentra en una clínica ¿Por qué él pide asistencia médica? ¿Qué pasa con él? Bueno, eso es materia de investigación Ya está el CTI, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Atendiendo la situación Haciendo la recorrección de material, video, información Que va a permitir esclarecer de forma definitiva esta situación La captura y las responsabilidades que hemos dicho hasta el momento Son en condición de... son presuntas Todo esto lo va a esclarecer la Fiscalía Una vez adelante la investigación pertinente ¿Qué antes se ven? Lo importante es que va a estar toda la capacidad de investigación del Estado Para esclarecer este hecho y dictaminar si se trata de un feminicidio o qué ocurrió Es lastimosamente con esta situación Si se llegara a dictaminar que es un feminicidio Se presentarían y es el caso número 7 Que se presenta en Cali en lo corrido del año 2023 Secretario, cuando las autoridades llegan ¿Hay un enfrentamiento? Y el alcalde ahorita dijo que había unas armas Armas de fuego y armas traumáticas No hay información de enfrentamiento Sin embargo, en el momento de que se ingresa a la vivienda Y se hace la captura en condición de presuntividad de esta persona Se incautan 6 armas 2 de ellas traumáticas y 4 de fuego ¿Antecedentes? No, no tenemos antecedentes de reportes Ante las comisarías de familia De un caso de violencia intrafamiliar De un caso de agresión a la mujer Sin embargo, que sea hasta la oportunidad Para decirle a todas las personas en el Valle del Cauca A todas las personas de Cali Que tenemos toda una estructura Tenemos toda una institucionalidad Para atender los casos de violencia intrafamiliar Para resolver pacíficamente estas situaciones Y evitar que se cometan feminicidios En la ciudad de Cali Secretario, pero antecedentes como tal De la persona que está en ese momento capturada ¿Y por qué la salvas allá? No hay información sobre antecedentes Pero todo es materia de investigación Por parte de las autoridades Como les digo, es un caso que lo tiene CTI El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Esperamos rápidamente poder esclarecer los hechos E informar a la opinión pública Los pormenores de lo que pasó Es un hecho que nos consterna a todos Por eso vamos a estar muy pendientes Del avance de la investigación Informarle a toda la caliñidad Que ocurrió con nuestra deportista Luzmero y Tristán ¿Se habla de dos, de tres disparos, de cinco disparos Que recibió el cuerpo? ¿Conoce? Esperamos que Medicina Legal Una vez haga la inspección Nos certifique exactamente Cuántos impactos de bala tuvo la persona Y bueno, que le ocasionaron la muerte A nuestra deportista ¿La primer llamada es por una discusión? Hay varios reportes De llamada Y espero que cuando la investigación De la Fiscalía avance Puede dar más detalles Hasta ahora la información Que le puedo suministrar Es importante que la comunidad Este pendiente De lo que la Fiscalía Nos va a reportar del caso Pero decirle a toda la ciudadanía Que está toda la investigación Al servicio de este caso Para esclarecerlo Y bueno, que el responsable De la muerte De nuestra deportista Luzmero y Tristán Asuma su responsabilidad Ante la justicia Y se le imponga Una condena ejemplar Ya hablando de la deportista De esta gloria Para el deporte ¿Qué hay que decir usted Que es de la alcaldía? Un ejemplo de mujer Deportista Gloria Para la capital del Valle del Cauca Gloria para todos nosotros Que vivimos en la ciudad de Cali Además de ser campeona Ha inspirado muchos campeones Muchas personas Que bajo su instrucción Y liderazgo Han conquistado medallas Y han dejado en alto El deporte De la capital del Valle del Cauca De la capital del Valle del Cauca De la capital del Valle 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 del V